La Cámara de Representantes fue radicada de un proyecto de ley que busca dar a las mujeres una licencia que les ayude a evitar problemas laborales y repercusiones en su ingreso salarial cuando tengan problemas de salud por la menstruación. Los representantes a la Cámara, María Fernanda Carrascal y Pedro José Suárez, radicaron el proyecto que pretende dar licencia remunerada a las mujeres, niñas y jóvenes. La reforma está dirigida a una licencia remunerada para mujeres de solamente un día y las mujeres que tienen periodos o ciclos incapacitantes. A partir del día en que se accede a la licencia de 24 horas, se tendrá un plazo mínimo de 26 días antes de poder tomar una nueva licencia. Necesitamos que las mujeres trabajadoras dignifiquen sus labores, que los espacios de trabajo sean seguros, incluso para menstruar. Si los dolores persisten más de un día, la mujer tendrá que acercarse a un centro de atención médica para validar el tema. Hablamos con varias mujeres para conocer su opinión. Consideramos que hay días en los que ni siquiera tenemos ánimos para levantarnos y el hecho de que nos obliguen a venir algunas veces es tedioso para nosotros. Sí, siempre y cuando haya unos parámetros establecidos por la ley y no se preste para abusos por parte de las mujeres. El proyecto busca visibilizar y erradicar tabúes sobre el periodo menstrual. Sin embargo, algunas congresistas no lo apoyan. Hoy estas mujeres tienen un mecanismo para poder incapacitarse, no solamente por un día como lo está planteando el proyecto, sino también por los días que sea necesario cuando tienen problemas o cólicos muy fuertes por la menstruación. Yo creo que este es un debate que hay que abordar con responsabilidad. El proyecto pretende evitar problemas laborales o académicos para la mujer e iniciará su camino en la Cámara de Representantes.